Terrible En mi nave yo voy, de Siluris yo soy, tengo una peligrosa misión A la tierra llegar, sujetar, esclavizar y el planeta entero conquistar Y ahora que aterricé, no sé bien por dónde comenzar Mi nave estacioné, en un loco y extraño lugar El letrero dice discotex Me mezclo entre la gente, avanzó lentamente hasta donde se encuentra su rey Es un tipo genial que hipnotiza al tocar, los muchachos lo llaman DJ Me acerqué, lo miré y lo tuve que pulverizar Su sitial, ocupé Y a la tierra empecé a conquistar Y al planeta le impuse mi ley Con mi ritmo sideral, a la discurso de bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Que obedezcan cuando yo cuento hasta tres Con tanta diversión nunca me reporté Y mi líder ya se ha molestado Llama muy enojado y pregunta golpeado Óyeme cómo va la misión Yo me armé, de valor Y le dije tranquilo milord ¿Para qué conquistar si a la gente le gusta bailar? Con mi ritmo sideral, a la discurso de bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Que obedezcan cuando yo cuento hasta tres Con mi ritmo sideral, a la discurso de bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Que obedezcan cuando yo cuento hasta tres Con mi ritmo sideral, a la discurso de bailar Con mi ritmo sideral, a la discurso de bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Que obedezcan cuando yo cuento hasta tres Con mi ritmo sideral, a la discurso de bailar Controlando a voluntad sus movimientos Que se paren de cabeza y que aplaudan con los pies Que obedezcan cuando yo cuento hasta tres